Hola, en el video de hoy vamos a hacer un análisis sobre el libro El Príncipe. Vamos a iniciar hablando de su escritor, que es Nicolás Maquiavelo, un italiano que nació en Florencia el 3 de mayo de 1469. Fue un diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano, considerado padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, postumamente publicado en Roma en 1531. Entre 1498 y 1512 estuvo a cargo de una oficina pública y visitó varias cortes en Francia, Alemania y otras ciudades italianas en misiones diplomáticas. En 1512 fue encarcelado por un breve periodo en Florencia y después exiliado y despechado a San Cassian. Murió en Florencia en 1527 y fue sepultado en la Santa Cruz. El Príncipe básicamente es un tratado político del siglo XVI del diplomático y teórico político italiano Nicolás Maquiavelo. Según la correspondencia de Maquiavelo, una versión parece haber sido distribuida en 1513, usando el título en latín de Principativus, que significa liderazgo. Sin embargo, la versión impresa no se publicó hasta 1532, cinco años después de su muerte. Esto se hizo con el permiso del Papa Clemente VII, pero mucho antes de eso, de hecho desde la primera aparición del Menoscrito El Príncipe, el texto ya representado en obra controversial. Pues aunque este fue escrito como si fuera un trabajo tradicional en el estilo de instrucción de príncipes, en general se acepta que fue especialmente innovador. Esto es solo parte porque fue escrito en el italiano Bernal Curvo en lugar del latín, una práctica que se había vuelto cada vez más popular desde la publicación de la Divina Comedia de Dante y otras obras de la literatura del Renacimiento. El Príncipe a veces dice que es una de las primeras obras de la filosofía moderna, especialmente filosofía política, en la que se considera que la verdad efectiva es más importante que cualquier ideal abstracto. También estaba en conflicto directo con las doctrinas dominantes católicas y escolástica de la época con respecto a la política y la ética. Aunque es relativamente corto, pues el tratado es el más recordado de las obras de Maquiavelo y el responsable de poner incluso la palabra maquiavélico en uso como un peyorativo. Incluso contribuyó a las connotaciones negativas modernas de las palabras política y político en los países occidentales. En términos de materia se superpone con el mucho más largo discurso sobre la primera década de Tito Livio, que fue escrito unos años más tarde. Como un análisis del Príncipe, podemos decir que constituye un importante aporte a la concepción moderna de la política. En ese sentido, es una obra que contradice la tradición filosófica del pensamiento político antiguo, en la cual la práctica política se encuentra ensombrecida por la idealización de gobiernos y ciudades utópicas. Al contrario, en el Príncipe, Maquiavelo establece que el ejercicio real de la política implica situaciones reales con hombres y pueblos reales, pues como que cuyas conductas y decisiones y acciones generalmente no corresponden necesariamente a la moral, sino pues a las leyes del poder. La importancia de este tratado radica en que deja al descubierto las verdaderas prácticas del poder y muestra la forma en la que frecuentemente el ejercicio del poder contraece obvia los preceptos morales. De allí que, en lugar de dedicarse a hacer juicio sobre la moral o la religión, se enfoca más en cuestiones de estrategia política. Maquiavelo en el libro expone detalladamente la forma en que el gobernante debe hacer frente a las diferentes situaciones o circunstancias que se le presenten y establece que el principal fin de la práctica política es conservar exitosamente el poder. Él, pues, para su demostración de sus teorías, Maquiavelo echa mano de situaciones históricas reales que abarcan desde el mundo antiguo hasta su presente. También conviene acotar que El Príncipe es la obra que da origen al término maquiavélico, utilizado con cierta carga despectiva para condenar prácticas inmortales o malévolas, cuando la realidad es una obra de gran valor por su conocimiento de la psique humana en el sentido común y en el pensamiento pragmático. Hoy en día, pues, es un libro ampliamente leído y consultado en temas de estrategia política y negocios. Gracias.